Me quedé enamorada de Barcelona, me impresionó Londres, me encantó Palma de Mallorca porque yo la disfruté como si hubiera tenido una buena billetera. Conciertos Macro Domatic presenta Pablo Alborán en su tour La Cuarta Hoja 2023, listos para un concierto extraordinario. Los esperamos este 12 de diciembre, Complejo Estadio Cuscatlán, 8.30 pm, boletos a través de Todo Ticket y Fun Capital. Invita Movistar, produce con el apoyo de Un evento de Producciones Roma. Miércoles 13 de diciembre en vivo, la UEFA Champions League. El Borussia Dortmund es líder del Grupo F y en casa pondrá sus reglas ante el Paris Saint-Germain que debe ganar para no poner en riesgo su clasificación. En vivo, Borussia Dortmund versus Paris Saint-Germain, miércoles 13 de diciembre, 1.45 de la tarde por Canal 4 y en alta definición por TCS Go. Este partido es traído a ustedes gracias a Heineken y OPPO, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. Sintonízate, es Navidad. El siguiente programa es clasificación A para todo público. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de gobernación. Bienvenidos y bienvenidos a su programa Favoritos Sabores de Temporada. Comenzando semana día lunes y nos venimos con la mejor parte. Así es.